El consejo para los educadores es siempre de primero yo. Yo como educador, como de coherente soy con lo que hago, con lo que digo, con lo que proyecto. Al final ser educador hoy en día es un reto brutal, pues por cómo tenemos el mundo digital encima nuestro. Todos los problemas que estamos pasando a nivel, cómo está nuestro planeta, cómo está la salud mental de nuestros alumnos y en general la sociedad. Entonces yo creo que salir de la zona de confort lo primero es intentar hacerlo tú como educador y con lo que vayas viendo también inspirarlo. Con tus propias experiencias, siendo vulnerable también a lo que eres. Entonces yo creo que muchas veces la propia inspiración que tú puedas proyectar en los alumnos de lo que tú estás haciendo, o por ejemplo, lectura de libros, yo cómo voy a inspirar a que lean libros los alumnos si yo no lo estoy haciendo. Entonces un poco también como cultivar primero esa capacidad tuya de hacerlo para que luego puedas hacerlo. Pero al final también yo creo que estamos en épocas que son duras y que tampoco seamos muy duros con nosotros mismos. Entonces creo que hay un momento en que tienes que saber cuándo tienes que retar al máximo al alumno o cuándo realmente tienes que dejarlo estar. Porque al final muchas veces ellos se pueden quemar en el proceso. Entonces ahí hay una máxima que nosotros usamos, es que cuando ellos vemos que están como muy tranquilos, les metemos mucho gas. O sea, les inyectamos mucho gas para que llegan, para que a veces no sepan ni cuáles son sus límites. Yo me acuerdo que cuando yo tuve un equipo, les quedaban dos meses para antes de irse a Estados Unidos y no estaban atendiendo actividad. Y estaban perdidos. Entonces en ese momento yo tuve como entrenador, como docente, una idea de que les lancéis y les di medio mascado. Ese proceso no lo crearon ellos, pero yo como entrenador sí que les inyecté eso y dijeron, pues sí, es verdad y tal. Y yo me metí con ellos también, como uno más. Entonces muchas veces si ellos también te ven como colaborando, trabajando, peer to peer contigo, ellos también se notan importantes. Digo, oye, mi entrenador, mi profesor en este caso, lo que sea, está trabajando conmigo, se remanga y vamos todos a una. Entonces ellos también se lo creen y van más allá de lo que realmente creen que pueden hacer. Pero para mí sí, para mí lo más importante es tu propia cultivación como educador y la propia inspiración que puedas tener tú para que luego inspirarles a ellos. Y ser valiente. Al final esto va de ser valiente porque al final el ser muy correcto, intentar ser siempre como muy el no causar ruido, yo creo que es una de las grandes desgracias que tenemos también a nivel educativo. Yo creo que nos tenemos que mojar siempre haciéndolo por el bien de ellos, por supuesto, nunca haciéndolo desde el interés propio o desde el egoísmo, pero si tú ves que lo que necesitan a veces los alumnos es una cosa, hazla. Y si fallas, pues al final luego les dices, mira, he fallado. Pero ellos luego realmente lo valoran y lo ven porque lo haces con todo el buen espíritu y con toda la buena voluntad. Gracias. 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 Gracias.